Van a salir las cuatro opciones igual de botada Creo que no va a ser troleo, creo que es confusión real Vale Vuestra puta madre, vuestra puta madre Tiene que ser la B, fisión nuclear Señalo pisión, pisión Señalo fisión nuclear Tiene que ser la B, es que no sé De verdad, todo el mundo se ha puesto de acuerdo para darme la B Y en realidad es la A, es que la A está muy botada también Es que esto no es como en el programa Que a lo mejor están de público Y no tienes para mirarlo en internet Es como por tu conocimiento, no es como que te puedas liar Es que tenéis el puto Google en otro lado En el móvil, en un ordenador ¿Sabes? O sea, si responden mal Es porque sale de la polla, responde mal Pero tenéis el puto internet Lo que pasa es que no sale de los huevos, fisión nuclear Voy a confiar en el 48,9% ¿Quieres resolver? Vale, pues resolvemos El público dice que el nombre del proceso Mediante el cual se libera energía en las estrellas Es la opción B, fisión nuclear No me puedo creer esto ¿Esto es correcto? Resolvemos ¡Resolvemos, por Dios! No me lo puedo creer No puede ser, ¿no? Hijos de puta Qué puta locura Qué puta locura Qué puta locura Qué puta locura Quiero que se han equivocado, Juan Qué puta locura Una polla se han equivocado Una polla se han equivocado Estaban todos poniendo... ¡Una polla se han equivocado! No le habría hecho esto a nadie A las siete personas que han venido Sois unos hijos de puta Os odio No Se han equivocado, Juanito Así sin querer No le habría hecho esto a nadie Gracias.